La buena va a pasar, en la mara mucho más, esta banda nunca te va a pasar. Señores, yo soy del cajineros, arriba, no sigo a dónde vas. No importa, aunque le ganes la pierna, siempre te vale estar. Vamos, vamos a volver, mi corazón, que linchada de River es el campeón. La buena va a pasar, en la mara mucho más, esta banda nunca te va a pasar. Les pedimos con un fuerte aplauso a la linchada de River, linchada de la banda, de la votación. La buena va a pasar, vamos a volver, mi corazón, que linchada de River, mi corazón, que linchada de River es el campeón. ¡Dale, vamos, vamos! Sigue llegando la reacción, qué lindo, qué lindo. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, es el River, es la familia de River de San Luis, vamos. Fuerte el aplauso para los chicos, fuerte el aplauso, vamos. Vamos a comenzar el evento, este evento que... Y la familia, para poder llevar el nombre de su papá, es lo que es para ser la única filial oficial de River Play en San Luis. Juan Pablo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, primero agradecerle a todos los chicos de la organización. Y bueno, la verdad que orgulloso de que todos ustedes estén acá porque creo que mi viejo de donde está, está contento de estar por ahí en algún banco sentado, contento y orgulloso de todos ustedes, ¿no? El que luchó tanto por esta camiseta y que la amó tanto y que la cuidó y que, bueno, tuvo la suerte de lograr tantas cosas. Quiero contarles un poco que estamos... Muchos deben saber y los que no saben les cuento. Abrimos una fundación en nombre de él que se llama Fundación Corazón de Búfalo y bueno, estamos trabajando por un poco lo que él quería y creo que vamos a tener mucho trabajo en conjunto con la filial y con la agrupación y con todos los chicos. Porque creemos que tenemos que mejorar muchas cosas y ayudar a la gente, que era un poco lo que él quería, así que, bueno, orgulloso de estar acá en representación de él y agradecerle a todos por el cariño y el afecto que me dan a los chicos aquí, que ahí, a todos los muchachos. Y bueno, disfruten y sean hinchas que es lo más lindo que hay, ser hincha del fútbol y ser hincha del River, así que disfrútenlo que esto es una alegría y el fútbol tiene que ser alegría, como decía mi viejo, es lo más lindo que hay, así que disfruten. Gracias.